No, boludo, no sabés lo que me pasó. Escuchame, ayer llego a las 7 de la tarde a casa, 7 y media, y me dice mi hija, ¿cómo te vas a enojar el sábado 24? ¿Por qué le digo? Porque juega a boca y tomo la comunión a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde toma la comunión, mi hija, la recalcada concha del cura, hijo de mil puta que tengo una bronca que me quiero cortar la recontrapelota por el hijo de mil puta del cura que debe ser hincha de Chacarita. Porque el tipo tiene que tener sentido común que juega a boca-river, final de la libertadora y pone la comunión a las 6 de la tarde. Es un hijo de mil puta. No tenés idea la bronca que tengo, boludo. No tenés idea la bronca que tengo. No puedo ver ni siquiera 15 minutos de fútbol, boludo. Me sube la presión, boludo. Me sube la presión. Boludo, escuchame una cosa. El hijo de mil puta del cura, cuando vea a llorar a 4 o 5 padres ahí, que va a decir, no se emocione. No, hijo de mil puta, le vamos a decir. ¿Sabés qué pasa? La concha de tu madre, salto voy a ser el primero, la concha de tu madre, porque a vos se te cantó la concha de hacer la ceremonia un 24 a las 6 de la tarde cuando juega a boca-river la final de libertadores. Por eso estamos llorando. Yo, el muchacho aquel, el padre de la gordita, el padre del mogólico ese que está sentadito ahí, y el talado aquel que debe ser de raza y que se está ardiendo. Yo no lo puedo creer, boludo. La verdad, no lo puedo creer que sea tan hijo de mil puta el tipo que ponga la fecha un sábado a las 6 de la tarde. Hacerlo a las 2 de la tarde, boludo. Hacerlo a las 12 del mediodía, que la gente después coma, se vaya a comer algo y después se va a la casa. No a las 6 de la tarde, boludo. No, no, voy a tener que ir a hablar con el cura, boludo. Voy a tener que ir a hablar. A ver si por lo menos hacerlo a las 7, que me deje ver primero y segundo tiempo. En dos minutos.